La detención de Caro Quintero ha abierto muchos temas de discusión, hay mucha polémica detrás. Hay quienes lo han minimizado, hay quienes dicen que esto es muy barato para México. Habemos otros quienes pensamos que esto simplemente trae un tema político detrás y al igual que en los 70s, una vez más el famoso cartel de Jalisco fue entregado por el propio gobierno con quien antes ha negociado. Y es que sin duda es obvio, va a una visita con la cola entre las patas el presidente de México a Estados Unidos, después de ponerse bravucón por el tema de la cumbre de las Américas, el tema de las declaraciones que hizo sobre desmantelar la estatua de la libertad y todas estas tarugadas que ha profanado todas las mañanas, porque arrasa con todos y no para, no le para la trompa. Es de verdad impresionante López Obrador acusando y disparando para donde sea. Saliva, porque ya que estaba frente a Biden, pues se hizo chiquito y no dijo nada. Al contrario, nos salió carísimo con todo lo que terminó comprando, fertilizante, leche, tecnología para la frontera. Pero a todos nos llamaba la atención esta reunión con Kamala Harris. Sin duda Biden no se expuso para pedírselo de frente. Sin duda Biden, con esta habilidad que tienen, lo escuchó, se durmió, se burló un rato de él y bueno, ni lo recibió en la puerta y luego se fue, se fue al Medio Oriente a reuniones más importantes y lo dejó con Kamala Harris. La vicepresidenta que ya ha venido trabajando el asunto con AMLO y que tiene la responsabilidad de América Latina ya traía bajo el brazo muchas intenciones. Y lo primero que se filtra en la prensa a las horas de estar ahí es que le habían pedido cabezas importantes del crimen en México. Que a López Obrador le dijeron ya no creemos, la actitud que han tomado es completamente errática y queremos dar un golpe, un golpe en la mesa y queremos demostrar a nuestros electores que en noviembre van a elección ambos partidos. Queremos demostrarles que sí hemos logrado construir algo con ustedes. Ya era un precio para López Obrador y López Obrador tenía que entregar a alguien. De esto se ha estado hablando. ¿A quién entregarían? Hoy, hoy la verdad es que vimos a López Obrador descompuesto en la mañanera. De verdad, el lunes amanece López Obrador a unos días de la captura como, como pocas veces, lo vemos cuando de verdad le enoja algo. Y lo primero que hizo fue negar la participación de la DEA. Pero además, negándola, lo único que hizo fue confirmarnos a todos que sí, que la DEA participó. Porque López Obrador es de los que niega por berrinche lo que realmente se está ocurriendo. A ver, mi hijo no tiene una casa en Houston. Y sí tenía una casa en Houston. No le hemos dado más privilegios a estas empresas americanas en Pemex. Y sí les dieron. Cada vez que López Obrador niega algo, pero con mucha violencia, con mucho enojo, solito nos ha demostrado que es todo lo contrario. Que cuando se enoja de ese nivel es que originalmente sí está ocurriendo. Y bueno, dice que no participó la DEA en la detención de Caro Quintero. No nomás un columnista. La prensa americana y muchos columnistas sostienen que la DEA sí participó. Y no solamente eso. El golpe que ha recibido López Obrador ha sido brutal. El de que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, es quien le filtró, o mejor dicho, le entregó la información de la ubicación de Caro Quintero. Como diciendo, este es el objetivo que necesitamos, lo queremos. Lo que haga usted con su acuerdo de abrazos y no balazos es su problema. Nosotros queremos este porque para Estados Unidos es muy importante. Y vuelvo a insistir, en México lo hemos visto muy barato lo de Caro Quintero. Pero para Estados Unidos es muy, muy importante Caro Quintero. Muy, muy importante. Y ellos están en la antesala de una elección y ellos necesitan votos. Caro Quintero es un símbolo importante para Estados Unidos. En Estados Unidos es muy, muy Caro Quintero. En México quizá hubiera sido más espectacular la detención del chueco por los momentos que se viven o algún otro de los operadores del crimen que están en la actualidad teniendo al país de cabeza. Pero no, de pronto vimos al, sí, al creador, al fundador, al capo de capos, pero bueno, por la historia, no por su operación. Aunque, aunque también se sabe que ya estaba operando en la zona y con la protección del Mayo Zambada. Quédese. Vamos a platicar de esto y de esta excelente columna que hizo Héctor de Mauleón, que está fuerte, está fuerte y que puso de cabeza López Obrador. López Obrador está encabronadísimo por esta columna y por lo que se ha filtrado. Y lo demostró en la mañanera.